y familia hoy vamos madrugando nos vamos de paseo vamos a ir a conocer blue mountain es un sitio muy famoso muy popular aquí cerca de sydney son las 5 y 44 entonces vamos a ir a tomar transporte público vamos a ir en tren hoy nos salimos en la moto y vamos a ver cómo nos va bueno ya llegamos a la estación de newtown me tome un bus a la vuelta de la casa no sé por qué no me llevo a centro del normal pero bueno estamos aquí en el próximo tren que nos recoge pasa en 10 minutos se nos lleva a estas tránsito y luego hacemos el transbordo para blue montaigne les voy contando ya llegamos a strutfield vamos a tomar el próximo tren sale en 10 minutos entonces nada que seguimos estamos haciendo el cambio de plataforma y ya son las 6 y 28 de la mañana bueno ya llegamos aquí bajamos de la estación de catumba y voy a pegarme una caminadita aquí por el pueblo y a ir a conocer el sitio a ver qué hay y ahí en el pueblo de entrada es muy calmadita adivinen a quién se le olvidó hacer tap out del tren y tuve que devolverme aproveché pues me devolví y hice tap out y viniendo hacia aquí nuevamente hice me compré un desayunito ahí bien 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 caro y nada estaba rico pero pero siempre es platica unos huevitos con tocineta espinaquita cafecito 20 dólares bueno se me había olvidado contarles desde la parada del metro creo que muy cerca de una estación de bus ustedes pueden tomar un bus que lo traigo hasta aquí hasta el point yo decidí caminar para conocer un poquito el pueblo pero que sepan que hay esas opciones no de vuelta si voy a tratar de tomar el bus porque quiero ir a lincoln rocks que está bueno acabo de llegar creo que este punto donde más se ven las tres sisters antes de empezar la caminata al wall, el trekking está siempre lleno de muchas personas tomándose fotos haciendo vídeos pero pues tiene toda la razón y ahora entiendo por qué le llaman montaña las montañas tienden a tomar un tono azul entonces ahí los dejo con estas imágenes de la montaña pues y y i Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora vamos camino hacia el río. Vamos a ver cómo nos pasa. Este se ve interesante, bastante, bastante interesante. Sí, se ve interesante, sí, tiene su mística. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Seguimos subiendo. Ya caminamos por el sector de las Three Sisters. Creo que voy a hacer más caminatas por este lado porque se me va el día caminando y la idea es conocer más sitios. Estoy pensando en ir a Scenic Point. El ticket vale como 50 dólares. Entonces, creo que me voy a gastar eso para disfrutar del teleférico, de las varias atracciones. Bueno, quiero contarles que más o menos así se pone Karen cuando a alguien le da me gusta a mis fotos. Bueno, les cuento que aquí hicimos una filita corta, de unos 15 minutos. Ya, ya viene el trencito de vuelta y con eso nos vamos a ver qué tal está. Nos tocó adelante. Tenemos otra vista de las Three Sisters ya desde abajo. Tenemos una caminata corta como de 15 minutos para tomar el teleférico. Sí, ese que no construyeron en Tauramia. Y ya, volvemos a la parte principal. Pensé que iba a ser un poquito más interesante la caminata. Es un sandero igualito a este. Acabo de salirte del Scenic. La verdad, la verdad, mucho dinero corta un poco. Con ese dinero pueden hacer algo un poquito mejor. Si comparamos con Colombia, en cuanto al teleférico, el de el parque Arby en Medellín es 500 veces más interesante que más largo. Mejores vistas. Y si comparamos el funicular, me quedo con el de Bogotá. Aunque este tiene unas inclinaciones, pero es muy cortico. Bueno, ya creo que voy a ir a buscar el tren de vuelta hacia Sidney. Ya se me hace muy tarde para ir a Lincoln Rocks, pero ahora vamos a hacer una habitación. Estoy pasando, estoy caminando un poquito aquí por el pueblo, por Catumbo. Se ve bien bonito. Pequeño, pero tiene cositas, pues, muy buena decoración. Por algunos sitios. La gente es muy amable. Bueno, ya voy aquí llegando a la casa. Son las 5 y 12. Casi 12 horas de paseo hoy. No se ve nada. Eso fue el dominguito. Un dominguito muy bonito. Y nada. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Gracias por ver el video.